Yo estoy en la calle y tengo que dormir en la calle. Miren cómo ando. No me dejan, no permiten bañar. Tenés que venir acá y pedir una solicitud. No, mentira. Mentira, es mentira. Es mentira. El de ahí de convención puerta de entrada, es mentira. No hay agua caliente, no hay nada. No hay ropa. Yo no me lo refugio. Discutir con la prensa no es lo mío. No, no, no. No quiero decir la verdad. No quiero decir la verdad. No, no quiero decir la verdad. ¿Por qué no dan un plato de sopa caliente a los que están en la calle? Daniel Olesker, el ministro de Desarrollo Social, había acudido a la feria de monotributistas del Mides cuando fue interceptado por el grupo de personas en situación de calle. Olesker explicó que este año el dinero destinado a los refugios pasó de 90 millones de pesos a 140 millones anuales. ¿Cuántos refugios estamos hablando? 32, Montevideo y zona metropolitana. Y aproximadamente unas 900 personas, digamos. Hemos reformulado y mejorado sustantivamente las condiciones en las que están. Que queda gente que aún no va a refugios. Eso es un hecho. Nosotros consideramos que es una cifra bastante baja. Y para eso, como lo anunciamos en el mes de mayo, conformamos un equipo que mire a ese segmento pasado el invierno para ver qué condiciones debería haber diferentes para ese grupo más crítico que de alguna manera, por razones de decisión personal, decide no ir a los refugios. Gracias.